El día que me quieras, la rosa que engalara, se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya descubría y todas las montanas se contarán tu amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo. Las retretas cerosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará ni tu encuelo. Lucierna, la curiosa que verás, eres mi consuelo. El día que me quieras, habrá más que armonía, será clara la flora y alegre y maravilla, traerá quieta la brisa fuerte melodía y nos darán las fuentes un canto de cristal. Y un rayo misterioso hará ni tu pelo. Lucierna, la curiosa que verás, eres mi consuelo. No se viene que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. No le dirás que no me quisiste, tú no vas a ser muy triste, y así me vas a quedar. A ver, estamos juntos, vamos. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Tal jamás falló y me mostró, ni ni un recogos, ni más, mil sueños más, fuera mi manera. Desde el fin yo, y al repetir, hasta la sal, quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que me di, no lloré. Porque viví, siempre viví, a mi manera, y diga, si yo aprendí, a renunciar, si hay que morir, hay que pasar, no dejaré sin entregar. Porque viví, siempre viví, a mi manera, a mi manera. ¡Gracias! 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 Y de sede que tremaron d'amore, que disperanza. Y de sede que tremaron d'amore, que disperanza. Y de sede que tremaron d'amore. Y de sede que tremaron d'amore, que disperanza. 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 Y de sede que tremaron d'amore. Y de sede que tremaron d'amore. Y de sede que tremaron d'amore. Y de sede que tremaron d'amore, que disperanza. Y de sede que tremaron d'amore. Y de sede que tremaron d'amore. D'amore, que disperanza. D'amore, que disperanza. Y de sede que tremaron d'amore. D'amore, que disperanza. Y de sede que tremaron d'amore. Y de sede que tremaron d'amore. Gracias.